hola amigos cuando bien apurada haciendo de comer doré papa zanahoria y le voy a echar esta carne molida que todavía está un poquito congelada del centro porque iba a ser unos chiles rellenos pero se me acabó el huevo entonces dije que puedo hacer con los chiles y bueno lo voy a hacer en raja y ándale que entramos con queso y tú ya no estaba ahí dorando los chiles y que me doy cuenta de qué de que no tenía queso entonces ya no sabía qué hacer yo no sabía qué hacer y se me ocurrió hacer los chiles rellenos de picadillo pero sin huevos sin forrarlos y lo voy a rellenar y los voy a los voy a bañar en una salsa lo voy a rellenar de picadillo con queso y bañados en una salsa pero ya es bien tarde vamos a ver qué tal queda y bueno todavía no le puedo deshacer este pedazo de hielo queda poquito ahorita con la caliente se va a ir partiendo entonces le voy a poner sal paprika porque ya saben que me gusta mucho la paprika casi a todos mis comidas y pimienta le da muy buen sabor así y entonces le voy a ir deshaciendo este pedazo porque la saque hace ratito mira ya se deshizo bien ya se descongeló ya nada más es que se dore bien ya para empezar a pelar los chiles porque ya los metí allá al horno para que se tostaran y ahorita los voy a pelar pero como no sabía qué hacer de comer y estuve cambiando como de comida porque no tenía los ingredientes completos por eso es de que la carne no se alcanzó a descongelar pero lo bueno es de que está este tipo de carne se descongela rápido ahí está ya se está viendo bien bueno y aquí tengo ya los chiles que los metí al horno para que se doraran ahí en el horno se tostaran y este ahorita los voy a rellenar los voy a pelar y los voy a rellenar de te había dicho que no tenía queso y luego dije que los iba a rellenar de picadillo con queso pero no me expliqué bien lo que no tengo es queso fresco y los voy a rellenar de picadillo con queso derretible debe ser si tengo ok ahora sí vamos a a pelarlos y bueno ya pele los chiles y ahora para la salsa voy a ver también que tengo edad porque no tengo muchos ingredientes le puse dos jitomates grandes dos ajos le puse chipotle poquito chipotle porque no tenía mucho dos chiles de árbol para que picar un poquito más y le voy a poner este chilito que está chiquito mira no sé cómo se llama este chilito está más chiquito que el pasilla y le voy a poner también esta latita no este frasco de crema y el frasquito lo llené de agua para limpiar el vaso y se lo voy a poner y también le voy a poner a medio cuadrito de pollo y un poquito de sal ahora le voy a poner en una cazuela un poquito de aceite de coco o aceite del que tengas y ahora le ponemos la salsa y un poquito de agua para limpiar la licuadora la probamos de sal y ahora la voy a dejar hervir para que se haga un poquito más espesa y aquí ya tengo los chiles pelados y ahora los voy a rellenar le voy a poner primero poquito queso mozzarella pero puedes ponerle tú de cualquier queso que se derrita y le voy a poner encima el picadillo y voy a rellenar todos los chiles igual ¡Gracias! ¡Gracias! y ya que tengo todos los chiles ya rellenos vamos a esperar a que la salsa esté en su punto cuando tú veas que ya está lo espeso que a ti te guste ya le podemos poner los chiles voy a ir poniendo los chiles adentro de la cazuela con mucho cuidado porque como están abiertos se puede tirar el relleno y voy a tener cuidado de acomodarlos de manera en la que ya no los vuelva a mover solamente para que se derrita bien el queso pero si tú quieres puedes poner el chile en el plato y echarle la salsa encima pero a mí me gusta así para que se derrita bien y ahora los voy a tapar y todavía no le apago la estufa la tengo bajito y solamente los dejé 5 minutos y ya le apague y ahora sí ya los voy a servir yo voy a poner un chile en el plato y le voy a poner un poco de salsa encima y lo voy a acompañar de arroz y frijoles y así quedó mi plato ya servido espero que te haya gustado y no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te notifique cuando suba video ¡Suscríbete al canal!